Una burbuja de joven, una señorita Eres única e innumerable, eres luz en carne viva Eres acerca de mi vida, eres luz en carne viva Y yo Solo quiero ser tu amigo Ese tipo solitario Que va, que va, que va, que va, que va contigo Eres única e innumerable Eres luz en carne viva Eres acero inolvidable Eres luz en carne viva Eres única e innumerable Eres luz en carne viva Eres acero inolvidable Eres luz en carne viva Eres única Eres única e innumerable 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 Porque es una canción nueva que nadie la ha escuchado. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Te amo, Rubén! Que prendan el aire. ¿Qué hace calor? Un amanejito. O aquí dice un ventilador. Ah, mi amanejito. En inglés se llama fan. Entonces, todas mis fans, si se prendieran, se prendieran. All right. Definitivamente nunca se cantó en vivo, pero es una canción de menudo. ¡Gracias! ¡Gracias! Encienda a mí en algo así Y con el sueño Estás a mi lado Y con el sueño No puedo preguntarte más Que necesito tu voz Sencillamente deseo saber más de ti El mal de vida es un número para mí En este mundo tan grande Cantamos los dos Menudamente sos tú y yo Al final de cada viaje Ya no sé ni qué hacer Pero te gusto que me digas Que no voy a volver Y tu nombre Se queda dentro de mí Y con el sueño Estás a mi lado Y con el sueño No puedo preguntarte más Que necesito tu voz Sencillamente deseo saber más de ti Que no me digas un número para mí En este mundo tan grande Cantamos los dos Cantivamente sos tú y yo Que no me digas un número para mí 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 Siempre me gustó esa canción Pero nunca sé de qué ¿Por qué será? Yo pensé que no iba a sudar Bueno, ¿la está funcionando bien? ¡Sí! Quizás Sé que faltarán algunas canciones Que canté en menudo Que no están aquí Pero quiero que este sea el inicio De poner canciones de menudo En mi show Y en el próximo show estarán estas mismas Y más Así que Yo quería tirarlo todo ahí Para que Para que tuviera una razón para volver ¿Tú sabes que menudo siempre cantamos también canciones que hacíamos covers? Entonces, la canción de YouTube que me fascina Y se la vamos a cantar hoy Así que, ¡vamos! ¡Vamos!